Desde el Colegio Privado John Kennedy presentamos estas imágenes que corresponden a los actos de finalización de los ciclos lectivos inicial, primario y secundario, además de secundario para adultos, que se llevaron a cabo recientemente. Fue un año de mucho esfuerzo, dedicación y compromiso mutuo de los alumnos y la comunidad educativa, que se vio coronado por el momento de la entrega de carpetas y certificados, además de las distinciones y menciones especiales a los alumnos destacados. Cabe destacar que el equipo de conducción agradece a todas las familias que año a año confían en la propuesta educativa, que tiene como principal objetivo una educación integral y de calidad, que contribuya a la formación de ciudadanos responsables, capaces de difundir su proyecto de vida basado en los valores de paz, libertad, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia y bien común, como única posibilidad de lograr la transformación que nuestra sociedad necesita. Culmina así un exitoso ciclo, colmado de invalorables experiencias y múltiples satisfacciones, en la que sus directivos hacen llegar un saludo fraterno por estas fiestas, renovando las esperanzas para que el 2016 sea un año de éxito y prosperidad.